hoy mientras arreglo un poquito mi piel y me protejo y me pongo color os cuento un poquito sobre mí sobre todo para los que sabéis incorporar hace poquito que me conocéis menos mirad mientras yo estaba realizando la especialidad de dermatología en el 12 de octubre en el segundo año me casé y al año siguiente tuve mi primera hija que ahora tiene 19 años y luego después vinieron mis otros dos hijos que tienen 17 y 14 para 15 pues eso cada dos añitos y al principio pues cuando terminé la especialidad primero estuve trabajando en medicina privada compañías bueno la verdad es que trabajé en muchos sitios y me tocó dar bastantes vueltas como casi todo el mundo cuando está empezando y luego ya cuando me vine a vivir a talavera que como josem y yo somos de talavera pues a los dos nos tiraba un poco venirnos a vivir pues cuando nos vinimos a vivir a talavera que todavía no tenía a la pequeña fátima volví a enlazar con la medicina pública y estuve cinco años trabajando en el hospital de toledo y luego ya pues las vueltas que da la vida y las circunstancias josemi que se dedicaba a un sector completamente diferente porque él es ingeniero de caminos pero si os acordáis hace unos años hubo una crisis de la construcción importante y ese fue el momento que decidimos montar derma for you en el que yo sería la directora médica y él sería el gerente pues que llevaría toda la parte de administración y finanzas por lo tanto llevamos en derma for you 10 añitos derma for you es una clínica dermatológica pero con la particularidad de que nuestro principal objetivo era intercalar muy bien lo que era los tratamientos dermatológicos con los tratamientos de esteticistas y por eso creamos un buen equipo de esteticistas para potenciar los tratamientos de dermatología y es una de las cosas en las que más estamos especializados y bueno de lo que más nos gusta hacer porque vemos que ayudamos mucho nuestros pacientes creamos un protocolo para unificar criterios y en este protocolo el sistema skin layer siempre implica que a cada paciente que llega a derma for you le vamos a tratar con tratamiento médico le vamos a tratar con tratamiento de cabina realizado por esteticistas además le vamos a mandar una cosmética adecuada que ya sabéis que es otra de las cosas en las que estoy muy especializada la cosmética y las marcas más punteras y la nutrición que siempre es un complemento y los complementos nutricionales y la verdad es que instagram me aporta porque ya sabéis que talavera es un pueblo grandecito pero es un pueblo al final y gracias a esta vía a instagram pues puedo llegar a muchos más de vosotros a muchos más lejos y puedo salir un poquito de las puertas de mi pequeña ciudad y cómo puedo ayudar a los que estáis lejos porque muchas veces desplazaros hasta la vera no es tan viable pues bueno aparte de que tenemos desarrolladas las consultas online tanto por videollamada como diferidas pues una de las cosas con las que más trabajo y con las que más ayudo es a través de los asesoramientos de cosmética porque gracias a la experiencia de todos estos años he elaborado un cuestionario que cada vez que queréis que os haga vuestra rutina os lo envío para que me lo rellenes y acorde a ese cuestionario yo elijo la cosmética más adecuada para vosotros y luego ya pues vosotros de lo que yo os prescribo pues escogéis lo que queréis y lo pedís en mi página web y ese es un formato que la verdad es que últimamente hago mucho y que me hace mucha ilusión haberlo creado por lo que os digo porque al final aunque yo viva en la tranquilidad y la comodidad de un pueblo grande una ciudad pequeña pues puedo ampliar mi trabajo mucho más allá y me hace ilusión traspasar fronteras aunque es cierto que aunque muchos me pedís la posibilidad de enviar los perdidos fuera de españa pero eso lo complica mucho por los envíos y demás entonces hacemos envíos a toda españa y los que vivís en baleares también en canarias no tengo tan claro lo tendría que preguntar a josemi si es viable y os saldría rentable que os lo enviáramos pues nada que estoy muy feliz de que hayamos creado juntos esta comunidad que sigue creciendo cada vez más que os guste tanto la dermatología estética como me gusta a mí que disfrutáis tanto de la cosmética como disfruto yo y que voy a terminar de maquillarme y ya os dejo para ir un poquito más deprisa porque en un ratito entro a derma for you un besito